Pero que nada queda a ver si vienen. ¿Aquí o acá? ¿Aquí? Vamos para allá. ¿A los flamingos? Sí, vamos para allá. ¡Gracias! 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 Yo nunca vi todo un flamingo cerca. Me la grabé a ver, ¿en ver? Son los pies aquí, Mateo, párate de ir. ¿Quieres hacerlas aquí cerca para que venga? Son medio gallinitas. Mira aquel tomando agua, mira, con la cabeza al revés, ¿lo ves? ¿Lo ves allí? ¿Lo ves allí? ¿Lo ves allí? Sí. Están bebiendo agua. Upside down. Upside down. Mira, ya casi, casi ya están llegando. Dame una peseta, Mateo. Te busco tú. Chao. 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 Qué lindos son, mire. Mira, pelea, mira. Está peleando. No es por la comida. Yo creo que sí. Sí. Pero vinieron para donde a ti. Bueno, no sé, pararon ahí en las piedras. Aguántalo un momento, papá. Aguántalo. Mira. 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 Mira allí. Sí. La te va a los venden. Eh, los venden de dos en dos. Me dice, you can feed any alligator around the park. Por favor. Y te lo puedes traer tú. Te compras un paquete por un peso. Nadie te va a preguntar. Claro que no. No. Pero vayan a los brutos. Vamos a lo que usara con ellos. Gooder. ¿Ve? 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 No. V … No. Suscríbete. No no. 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 Gracias por estar con nosotros y bye bye. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aquí en el trabajo. ¡Guys, eso es la última show de la día! El parque se cerró a las 5 o'clock. Si viste algo muy bien, si viste una vez más, head over there a ver si viste. Tenemos una foto de Staking Gator, si viste fotos durante el día. Además, se viste aquí en la capital de la Alligator. ¡Gracias por ver si viste! ¡Ótimo, esto está! ¡Nónde está el Extraño en frame! ¡Sepecito! ¡No, no, no! ¡Vale! 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 Gracias por ver el video Los perichitos, ahorita. Ahorita salieron todos. Ajá, pero todos también. Sí, se puede entrar, pero... Vamos a ver que ellos tienen. ¿Tú te vas a tirar? Por eso que se puede entrar. O sea, ahora no, pero otro día. Ninivel, atájalo. Es más buena que están haciendo aquella gente allí. Sí. Mira, más de la hora que están viendo a ligueira. Porque hay que ir junto a ti. Sí. 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 Sí.